¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ...y parte del Ministro de Turismo de la Oficina... ...como cuarto lugar en percepción de visitantes. ...comento de gratitud, momento de reconocimiento por esas... ...y resolución de... ...comprometidos con su país. ...una oficina comercial, un edificio de oficina. ...de el patrón y el significante que reinventaron los peritos... ¡Sole! 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 ¡San pronto a él! ¡San pronto a él! La BTC cada año es mejor, mejor, mejor. Este año supera el año anterior, no hay duda de que la BTC es un evento que llegó para quedarse. 19 años contribuyendo de manera extraordinaria al desarrollo turístico del Caribe, Centroamérica y muy particularmente de la República Dominicana. Pues fíjate que desde que nosotros estamos participando en BTC, dichosa de paso, vinimos en 1997 cuando fue la primera bolsa turística del Caribe y te puedo asegurar que del 97 hasta el 2015 se ha ido avanzando en el tema de promocionar la ciudad de Santo Domingo junto con el producto de Panamá de Sol y Playa. Bueno, en El Salvador estamos nosotros trabajando aceleradamente con los demás países de Centroamérica en la integración del turismo regional. La Secretaría de Integración Turística Centroamérica, que ahora ya incorpora a República Dominicana como un miembro pleno, nos permite realmente trabajar Centroamérica con Dominicana en generar una oferta turística y productos turísticos integrados con una oferta de multidestinos, ¿verdad? Bueno, yo creo que la BTC realmente se ha sentido mucho más fortalecida este año. Pienso que la experiencia del señor Asquino y su esposa de 19 años, más la sintonía que hay ahora mismo en su visión turística con la visión general del país, ha venido realmente a ser extraordinaria. Nosotros como Dirección de Frontera hemos hallado una oportunidad, hemos hallado un nicho en este espacio para presentar al mundo, para presentarle al país también el gran potencial que tiene nuestra frontera. Gracias. Es como llegar a un lugar donde hay de todo y uno llega con un poquito de algo, ¿verdad? Es una experiencia de los militantes que se han utilizado ahora. Gracias. 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 Y luego también lo ampliaremos. Con esta que en paralelo a las redes de servicios también se deben desarrollar dos… ¡Ehh! 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 Innovadora y creativa, trabajadora y incansable que ha cumplido con esfuerzo al fomento que tuvimos de bien en la arquitectura dominicana de San Juan. Como testimonianza de la esencia de la frontera, yo recuerdo este momento con un gran negocio. Gracias a todos. Más para acá, por favor. Ah, este fue construido por nuestra comunidad de la frontera, con fibra y trombo de mano. Hemos seleccionado la parte de la parte de nuestro diseño, que es la frontera, que es unica. Por favor, gracias a nuestros comunitarios. Gracias a todos. Gracias a todos. De verdad, que es verdad que lo hemos dicho, porque no me crees en la palabra, pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los señores Aranda, de verdad que sí. Y esto es un hermoso recuerdo. Gracias. 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 Gracias.